Bueno, acá estamos a oscuras todavía, pero vamos a entrar, vamos a entrar, acá vamos a salir de escena ya, vamos a salir de escena acá, acá estamos sin luz, por el permiso a ver si podemos ingresar, vamos a entrar 30 segundos nada más acá, al vestuario, para mostrar. Lautaro, ¿cómo estamos? Un poco nervioso, pero bueno, a darle todo en el escenario. Ya estamos por salir, y además te acompaña acá. Me acompaña. ¿Cómo estás? Bien, acá, medio nervioso, un poquito nervioso, pero va a salir. No, va a salir todo bien, va a salir todo bien. Ya prácticamente me decías que estamos para salir, ¿no? Ya estamos para salir. En uno o dos minutitos estamos en el escenario, así que toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Ahí estamos, hay un montón de gente esperando, está todo en silencio y a oscuras, esperando que se encienda el escenario. Es muy gracioso porque se corta la música y todos piensan que va a empezar, así que van a decidir la música. Claro, ahí está, ahí estamos viendo a los chicos, y ya se viene el unipersonal. Sí, el popurrí de la vida. Muy bien, nos quedamos ahí. Ahí está, muchas gracias. Cerramos la puerta. Cerramos la puerta. Y ahora sí. Por favor, se le pide al público no interrumpir. Ahora sí, ahora sí, ya venimos para el salón. Desde ya, muchas gracias. Ahí está. Vamos a cerrar la puerta acá. Acá está todo a oscura, porque todavía no ha comenzado el espectáculo, ¿eh? Pero ya les mostramos el detrás de escena. Les hemos mostrado que ya está todo listo para que en dos minutos comience la función, ¿eh? Como se dice en estos casos, va a comenzar la función. Por eso acá, ven la gente, el auditorio está colmado. Espectadores, está todo a oscuras. Estamos esperando nada más que en dos minutos comience la función. Ahí seguimos hablando. Bueno, más que mostrar, es solo hablar, ¿no? Y escuchar sonidos. Porque no se ve, no se ve, no se ve nada. Porque queremos esa expectativa previa, ¿no? Es la misma que tienen estos adolescentes, en el caso de Lautaro, y que en la compañía también, que ya van a salir de escena. Ahora sí. Silencio. Ahí está, se encendieron las luces. ¿Qué se trata de la gente acá? Dios mío. Hola. Hola, dije. Ah, bien. Dios mío. Lo único que les digo, que vengo re cansado. Hoy tuve que hacer seis obras de teatro. Por eso tengo una camisa, un par de tacos, una pollera, un pantalón y una remera. Y siempre lo amo en mi vida. Me levanto a las seis de la madrugada y me tomo una simple taza de café con leche y una media luna. A las siete me voy a la escuela. Salgo a las doce, como, almuerzo y me voy a caminar. Camino, camino. Dos horas camino. Dos horas. Llego a mi casa. Descanso. Bueno, descanso, obviamente. Y luego me voy a teatro. Mientras me tomo un simple jugo bagio. Y en teatro me tengo que aprender el guión. A las seis obras que hice hoy, tuve que improvisar. Continuamente en mi cabeza, la puta madre, la puta madre, la puta madre, la puta madre, la puta madre. Porque no me salía. Ay, Dios mío. Bueno, me presento. Yo soy Aurelio Vinogrado. ¿Cómo me llamó? El apellido Vinogrado. Muy bien. Y la persona que interprete este personaje se llama Lautaro. Aurelio es una persona ni tan moderna ni tan antigua. Es muy observador. Tiene 24 años y es muy activo. Tiene todo ordenado, todas las cosas que va a hacer en un día. Dios mío. Bienvenidos a Papurri de la Vida. Palma. ¡Aprende! ¡Ay! ¡Ah! 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 La música Saber que viene en un simple cassette Y ahora viene en Pendra y en Spotify Es tan linda Es que la música cambia con el paso del tiempo Porque cambio de esto Bueno Y cambio A esto Es que cambió mucho con el paso del tiempo ¿O no? ¿También saben qué cambió? La forma de castigar Porque antes era Andar de la mesa Castigado por no hacer la tarea ¿Y ahora qué es? La me lo compro, la me la tabla, la me la leo, la me la leo, la me la leo Te corta y no te ¿O no? Y también Cambió la forma de mirar la tele O sea, de poner los canales y eso Porque antes que se mirara Dos patas con una pareja encima Yo en día de lluvia Mi papá me dice Ah, no voy a bailar la tele Me dijo Y yo Pero papá Ah, no voy a bailar la tele Acabajo En día de lluvia Dos horas moviendo la porquería Granizo, tormenta, lluvia Viento fuerte Piedras, un auto Chocándome Moviendo la porquería Y me dice Y yo decía Ahí papi Va a la izquierda La tuya y la mía Me estajó tiempo Y yo ahí como un pajero Moviendo la cosa Y ellos mirando el partido de Racing ¿Y ahora qué tienen? Cablevisión Fivertel DirecTV Un sacerdote De la casa ¿Saben qué más también cambió? La forma de jugar Porque antes aquí se jugaba A la rayuela ¿Eh? ¿A qué más se jugaba? A la mancha ¡Mancha! Al rin rin raca Y también aquí más La mismísima escondida Y les cuento Yo soy cancún De la escondida O siete días escondidos ¿Sabes? Porque me estaba necesito A la rayuela ¿Y ahora qué juegan? Clash Royale Free Fire Fortnite La madre Le pide que salgan afuera Y aparecen Dráculas Haciendo Y así ¡Mamita! ¿Cambió mucho o no? También cambió Y a ver ¿Has día que jugaban las nenas? A las muñecas de trapo Les cortaban la ropa a sus madres Jugaban al elástico ¿O no? ¿Quién es? Y ahora En los estados de WhatsApp ¡Ay! Me pide una mierda Mi marido me dejó No voy a No tengo ningún amigo No voy a celular Con nadie El día de la semana del amigo El día del amigo Los budistas que jugaban Al fútbol ¿Qué apostaban? Gaseosa Guita ¡Cállate! Piedrazo Y la revancha Va a estar en el culo ¡Dios mío! ¡Qué tan santo! ¡Por Dios! ¿Eh? ¡Ah! Se me han vido Disculpen Vamos a hablar con este tema De las cosas de antes Y las cosas de ahora Porque antes nos educaron Los mejores y los mejores No nuestros padres Sino Los dibujos animados Y las canciones Infan ¡Dile! Muy bien ¿Qué canciones escuchábamos? A ver ¡Cállate! Vos La que tiene dos ojos Decime ¿Qué canción infantil Digo ¿Qué dibujo animado Has visto? ¿Qué te educó? ¡Ah! ¿Vos le estoy hablando? ¡Dale! ¡Habla! Bueno Cambio Vos Decime ¿Un dibujo animado Que mirabas? ¿Qué te ha enseñado Popeye? ¡Cla cagaste! ¡A ver! ¡Ay! Estoy re ciego ¿Este es tuerto o qué? No A ver ¡Vos! ¡Vos! Sí, así vos Vos, vos Sí, esa ¡Ay! ¡Qué hermosa la carita! Decime Nuestros padres Nos educaron muy poco Cuando éramos chicos ¿Saben qué hacían? ¡Nos clavaban a la televisión! Y nosotros mirábamos Ahí, qué sé yo ¡Dónde está la montaña! Y nosotros como locos Buscándole ¿Dónde está la montaña? Sabiendo que era una cosa así de grande Y no la podíamos ver Y la agudizada hoy en día que está mirando Pepa la cerdita La chancha de cinco toneladas Es agrandada Loca Sucia Sinvergüenza Mal parida Como todo chancho Y se puede así George, deja mi bicicleta Papi, ¿qué es una biblioteca? Dios mío Y a ver Y como dije también Que nos han educado las canciones Infantiles A ver, de nuevo vos Una canción infantil No me cagué, por favor Es recostoso A ver, usted señorita La que tiene dos orificios en la nariz Por favor, ¿me decís? La vaca y yo, la güey Ustedes saben que nos han educado También nos diré las canciones infantiles Que, mirá, ¿qué escuchábamos? Pinocho Don Pepito y Don José El tren ese que dice La palomita que dice Palomita, palomita, palomita La tortuga manita Y el arroz con leche Y luego te pones a pensar Que es cuando vas creciendo Y te pones a pensar Que las canciones infantiles Ya no tienen nada de sentido A ver, vamos a fijarnos acá La tortuga manuelita Vamos a cantar La manuelita vivía Bien, va fuerte Bien, bien, bien Cante, por favor, no me cagas Basta Un poquito despacito Y otro poquitito a pie Bueno Entonces La tortuga de Nier Empezó acá Pegua, joven Los seres argentinos Cruzó Por Paraguay Por Brasil De veros que no le hicieron Cripa Colombia Panamá Nicaragua Belis Honduras Me espero que necesitan Mi profesor de geografía Porque me mata Belis El Salvador México Estados Unidos Canadá Alaska Cruzó por el destino Yo de Beli Cruzó Cruzó Siguió cruzando Mierda que me estoy cansando Cruzó Cruzó por Rusia Polonia Alemania Y llegó A París Francia O sea Que si la tortuga de mierda Hizo todo este recorrido La tortuga llegó Pfff Murió Y también el Arroz con leche Vamos a cantar Arroz con leche Me quiero Bien Fuerte Con una señorita De San Nicolás Listo Que se va a elegir Que se va a abordar Que se va a ver La pura pinta de jugo No No, dice Arroz con leche Me quiero que se va a cantar De San Nicolás Que se va a cantar Y te va a dar boba Nunca vayan diciendo Los ingredientes Arroz con leche Lleva arroz Un poquito de azúcar Y mucha leche No Me quiero casar Con una señorita De San Nicolás Que se va a dar boba La pura pinta de jugada Dios mío Y los judíces de hoy en día ¿Qué están escuchando? Reggaetón En vez de saltar al bailar Mueven el jueguito Como que si fuesen profesionales Dios mío Bueno, vamos a seguir con este tema De las cosas de aquí Y las cosas de ahora Porque en esta cajita Sagrada Tengo las tres cosas Más populares Que sus padres usaban Para castigarlos Tan re caga usted Uy, la pucha Vamos Vamos, vamos, vamos Espera, me voy a poner al codón Porque no me gusta tocar Cállense Bien ¿La conocen? Sí A esta la llamo Y la llamaré La Búmera Porque va y vuelve Con su dueño Revieja No la limpiaste No la limpiaste ¿Te voy a decir algo? ¿Vos me la fumaste? ¿Cabra la chica? Sigo teniendo la misma cosa acá Para fumarme mucho Uy, este me caga Y va Está sucio, che A este lo llamo El cuello de la verdad ¿Por qué? Cuando te retaban ¿Eh? ¿Que le hiciste chivirirra? Corriéndote ibas Bueno, este también Pero no es tan popular Ah, le viví sabroso ¿Por qué este? ¿Por qué? Cuando tu mamá cortaba las papas Se le daba la mano Lo enrollaba y ¡pá! Y los menores te hacían oler ¿Pueden ustedes? ¡Pueden ustedes! ¡Pues una bomba! ¡Para coser en el montón! ¡Para despejante! ¡Para despejante! ¡Pueden ustedes! Y los menores te daban así ¡Aquí, vamos! ¡Pueden ustedes! ¡Pueden ustedes! ¡Pueden ustedes! Un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Ah, que terminó. Es lindo, te mueve el cuerpo y todo, ¿no? Y tanto bailarme hizo pensar, porque mi mamá me había dicho que era, ella era inteligente en la escuela, era abanderada. A ver, ayúdame, quiero quedar con mi tija. La voy a llamar a mi abuela, que ella es la madre. De acá te responde a la vieja. ¡Hola, abuela! ¿Cómo estás? Bien, recién llego, cansado. ¿Vos sabés que con esto hay una cantidad de hormigas colgadas? Acá, sentado, no sé qué pasa. Bueno, no importa, abuela, ¿cómo estás? Y escuchá, mi tija, llamo para esto. ¿Cómo era mi mamá con esta chica? Gracias, abuela, gracias. Sí, abuela, ya tomé ningún profe... No, abuela, no te vas a... Bueno, hacían ir a la lechita. Bueno, chau, chau, chau. Ay, Dios, la pobre. Bueno, ella se preocupa tanto de mí. Pero estoy triste. ¡Porque mi madre me mintió! Viendo que recién también terminé con mi abuela. Mi mamá me dijo que ella era abanderada, inteligente, que nunca se llevó materias, que cuidaba sus zapatos. Hablo con mi abuela, y me dice que era una desgraciada que me veía chupando, que llegaba a las cuatro de la madrugada de la casa. ¡Qué hija de... Y bueno, les voy a contar algo que me sucedió a los siete años. Aviso, todo lo que se diga acá es ficción. Bueno, a los siete años cualquiera se cree que era apagada. ¡Oh, no! Bien. Yo un día le pregunté a mi papá cómo era él cuando era chico, y me dijo que era cuidador con sus juguetes, ayudaba a los demás, pintaba bien, mejor que Leonardo da Vinci, que nunca lo llamaron de la escuela por... y nunca la llamaron de la elección a mi abuela. Y encuentro una libreta cuando estábamos acomodando los libros del más grande... Chicos, ¿se creen un libro? Una libreta. Cinco, uno, dos... En previa. Y le digo a mi papá, con una voz de pito que tenía yo cuando era chico, Papi, ¿es una libreta o un calendario con Shabari Domingo? Me la quitó rápido y me dijo, ¡No, no, Aurelio, no, no, no! Esto es un calendario que yo intenté hacer, pero me salió mal. Apareció mi madre, como la vieja es tan metiche, le quitó la linterna y le dijo, ¡Pero por qué no le decís la verdad a tu hijo! ¡Va! Mira, Aurelio, esta es una linterna de tu papá. Tu abuela me había dicho que era renchahuevo, que siempre lo llamaron de la elección. ¡Educadito y cuidador de los juguetes! Y hoy le preguntaba a una tía mía que tiene cincuenta y pico de años, le pregunto a ella cuando era chica, y me dice, tiene cincuenta y pico de años y se comporta como una chica de catorce, ¡se pone faja! ¡Cabas a usted y con presión! Le preguntaba a ella cuando era chica y me dijo, Mirá, Aurelio, no me toques, no me toques. Mirá, te cuento que yo cuando era chico, chica, digo, perdón, yo me cuidaba de las uñas, tenía el pelo relacio, no me toques, tenía el reciclado, siempre planchaba mi ropa y tenía recuidado mi cuarto. ¡Veo una foto de ella! ¡Tirada a la casa de mi abuela! Trece años. El uniforme de la escuela hecho mierda, las zapatillas todas gastadas, se le veía el dedo gordo del pie, los pelos todos desparramados y el maquillaje todo corrido. Y a ella le digo, cuidadora de su cabello y que siempre se bañaba. Dios mío. Me voy a tomar en un profeno. ¡Fuera luces! ¡Fuera luces! ¡Fuera luces! ¡Fuera luces! Bueno, palma, dale, porque si no me quedo acá no me ha parado, ¿ok? Que me salga el saco. Ay, es tan hermoso, mamá. ¡Omelio! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces así vestido? No te cuento. ¡Ay, a mí qué me importa! ¡Cállate! Nunca me dejas hablar. ¿Te das cuenta cómo me interrumpís? Por Dios, por favor, por favor, ponele pepa a la nena porque te juro que me tiene cansada. No puedo estudiar. ¡No la hagas esa cara y cambiate esa ropa! ¡Andá a ponerle pepa a la nena! ¡Hací algo que nunca hacéis nada! ¡Me tenés cansada! ¿Querés buprofeno? Bueno, ella no es mi mujer. Ella es mi hermana, Marianita. Tiene 23 años y parece una vieja de 90 y pico de años. La taladra, la hija, 3 años. Cuidado con tu hija. Y bueno, ustedes saben que yo llego re cansado a mi casa. Vengo a las 9 y media acá a mi casa. Me tomo un té mientras miro la tele y me voy a acostar. Están mis sobrinas, que la detesto. Porque llego a mi casa y me dijeron, Hola tío, ¿cómo estáis? ¿Querés un emparedado? ¿Qué? Le digo yo. Criado por los showtubers pequeños de España. Y las gurisas hablan español, neutro, mexicano, no sé qué mierda. Cuando llega su cumpleaños me dicen, Tío, para mi cumpleaños me gustaría una piñata de engrudo y pegarle con un palo. Eso es México, mi amor. Acá en Argentina es cartoncito, violencita. Aburrida las piñatas. ¿Sabe qué caen? Frutos secos, mensaje positivo. Cuando caen las gurisas es así. ¡Peren! Vamos a repartir en parte iguales. Y cuando hay días de lluvia, te juro, te juro que en días de lluvia. Tío, ¿quieres que busque unos lápices y hojas del sótano? No tenemos sótano. No tenemos sótano. No vivimos en Carolina del Norte, donde hay huracanes. ¿Sabes dónde vivimos? En Federal. ¿Dónde está? La vapor y la calor nomás. Y cuando termina la lluvia y hay charcos de barrio y todo, ¿qué hacen así? Todas con barro. Lo que pasa es que hemos encontrado un charco de lodo. Y ahí yo digo, pepa la cerdita y la chancha de 5 toneladas que le mete ideas a los gurisitos. Y bueno, Marianita, me había dicho que yo los tengo que apoyar en todo. Mariana, ¿los tengo que apoyar en todo? ¡Sí! Bueno. ¿Y vosotros? ¡No! ¡400 o 600! Bueno. ¿Vieron que me dijo que las tengo que apoyar en todo? No hay una pared acá. Estoy diciendo. ¿Vieron o no? Bien. ¿Ok? Y bueno, como me dijo que las tengo que apoyar en todo, ¡hazten un dibujo y las tengo que apoyar! Aunque hagan un puntito en su dibujo, ¡igual las tengo que apoyar! Y bueno, un día, una sobrinita mía, ¡boda! Se iba derechito haciendo un chupel. Y bueno, como la madre me dijo, ¡la tengo que apoyar! Le dije, ¡vamos! ¡260 voltios! ¡No se va a hacer nada! ¡Vos sos 360, Anita! ¿Qué pasó? ¡Hospital! ¡Fuera de luces! 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 ¡Está rico! ¡Vamos! Tanto recordar esta canción ya me hizo poner triste porque me metí en mi infancia ¡El hijo de puta y el danonino! Diciendo que íbamos a crecer hasta tocar el cielo, las nubes ¿Toqué las nubes? ¿Toqué las nubes? Llegó hijo de puta ¿Hijo de puta qué? No me digas También saben que tápenle los oídos a los más chiquititos No me hago cargo de lo que salga de mi boca en este momento ¿También te mintieron en el de Papá Noel? Nosotros ahí contentos dejando su tecito con lechita, bizcochito, zanahoria para los renos Le dejabas la cartita Papá Noel, me gustaría que me traigas un monopatín Desde ya muchas gracias a Aurelio Vinogrado ¡Te amo mucho! Corta ahí, le te amo mucho, ¿viste? De lado, no me lo ponía Despertabas ahí con los regalos El peco leche ya no estaba Los bizcochitos, las migas nomás Las zanahorias, el gajito Te traía el regalo contrario Yo le pedí una vez un monopatín ¿Y saben que me trajo? Exacto Bien dicho Y hasta el nombre lo dice todo Papá Noel Gracias Tamara por decirme eso Calla ¿Y también te ha mentido el ratón? Pedirá de los dientes Nosotros contentos De que se nos salía nuestro primer diente De leche a los 4, 5, 6 años Callense 4, 5, 6 años Dejándolo abajo de la almohada con una nota Espero que me traiga 150 pesos Despertabas el otro día Sin el diente, sin la tarjetita Y con la plata ¿Cuánto te traía? 25 centavos la hada de mierda Y luego te dicen Que tus padres Tiraban Tiraban el diente de leche Al inodoro Y la tarjetita La hacían Percha Y la plata Ay mamá 25 con esto Se va a conformar Hijo de puta Y bueno A ver Les voy a contar ¿Cuáles eran Desdrastables? ¿Cuáles éramos chicos? Las revistas De actividades La villiquen Jardín de genios Genios Y la valijita Cuando se acababa Maricoplame otra Le voy a contar Una anécdota Que pasó A mis siete años También Y estaba en la casa Y mi tía Llegó mi prima Con su novio Le dijo a mi mamá A Odelio No vayas a chumpear Mi pelota La vieja Me fui a la Me fui Y vi por el agujerito Vieron donde ella La llave Dios mío Y pensar que mis padres Me quieren llevar al psicólogo Porque me chupo el dedo ¡Fuera luces! ¡Fuera luces! ¡Fuera luces! ¡Fuera luces! Te doy las gracias Muchas gracias Mamá Para aguantarme En los dulces De rinches Cortá la música Las madres Las que no tuviéramos Ve meses en su panza Y ellas aguantando Cuando nos veíamos Hacia las costillas Los lunares que le salían Cambio de emociones Vómitos Cuando no queríamos comer Y ella Sí Fue la La segunda Que no tuvo el brazo ¿Por qué segunda? Porque primero No tuvo el doctor Y estaba ahí Y bueno Es lindo tener una madre Porque Ella fue la La que Primera tenía un besito En la plantita Aunque tenga orina Pero igual Y Esto Y ahí no me sale Esta cosita Esta cosita Ahí no me acuerdo Y bueno Cuando Cuando pensás Jardín Jardín Qué lindo Cuando pensás Jardín Ahí Foto en Facebook Mi alma Mi angelito de Dios Se va a Jardín Su primer día en Jardín Su primer día En primer grado Su primer día En tercer grado Su primer día En sexto año Ah Esto se me había Se me había olvidado Que ellas Nos amamantaron Por su Por esta ya Por la teta Bueno Por la teta Qué tanto Dale Venía que tengo un poquito Dámelo Es tan lindo Es lindo Es lindo tener un hijo ¿No? No No Y cuando ya sos grande Ya sos adolescente Las madres Se convierten En madres Superiores De monjas ¿Por qué? Estás ahí Y le decís Mami me pasas La zapatilla ¡Búscala vos! ¿Qué? ¿No tenés patas? ¿Crees que madre Es sinónimo de esclava? Manzala llegó Manzala llegó Y cuando se confonan Un celular Táctil Es nuestra peor Pesadilla Para los hijos A ver A ver Aurelio Enseñame Que cómo se funcionan Las cosas Bueno Demostras Todas las cosas Configuración Como sacan ese selfie Te saca la primera foto Ella será así Y bueno Después te dice A ver Aurelio Puseme a Whatsapp 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 Te corrijo Se dice Whatsapp Bueno Cargás y todo Ahí Feliz de la vida Y Después te dice Que le enseñé Y bueno Le enseñé todo Le pone la primera foto De perfil Y solamente Tiene dos contactos Él tiene dos hijos ¿O no? Cállate Me caga todo Y Y bueno Ahí vos le decís Le enseñás Cómo hacer videollamada Todo y eso Y después te dice Y después le decís Bueno Ya te enseñé todo Ahora yo me voy A la casa de mis compañeros Te vas a la casa De tu compañero Vos le manda un mensaje Hola mami Escribiendo Escribiendo En línea Escribiendo Última vez hoy Y vendí una cuando salí Cuarenta y cinco Escribiendo Escribiendo Trae pan Me imagino Cuando quiera Escribir Trae un poco De salamín crudo Ay dos horas Va a tardar Pero igual Les digo Yo me fijé En el lado más malo De las madres De cincuenta Pero las madres Es lo más sagrado Que hay Las madres Nunca pueden faltar En nuestra vida Fuera luces Aplausos 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 ¡Ah, qué lindo, ¿no? Dejanza. Aurelio, mañana nos juntamos a comer con la familia. ¡Ay, qué lindo es juntarse con la familia! Es lindo porque vos no tenés que poner nada. Solamente tenés que poner la casa, cubiertos, vaso. Un vaso hecho de botella. Siempre va a faltar un tenedor. La única cosa que tenés que poner es una simple Coca-Cola. Y los demás tienen que tener. Chinchurri, pipa gorda, picudo, chinchurri, Coca-Cola, bebida. Pero me haces dar cuenta que traen más bebidas que comida, ¿eh? En mi familia siempre están. Seis packs de cerveza Budweiser. Ocho de tranca. Veintisiete manáos. Diez Coca-Colas. Dos frise. Y una mugreta. Está la comida, todo. Nos sentamos ahí. Bien, ¿ahí, bien? ¿A cuándo estaba la comida, cuñada? Ya están ahí. Terminan hechos mierda. Se sienta como que si la... La silla fue seca más paraguaya. El perro ahí arriba de la mesa comiendo. Un chico se tragó con un tenedor. Los platos sucios, obviamente. Pero luego de eso empieza la pachanga, ¿o no? Es lo más lindo. Y nunca va a faltar el tío borracho. El tío que tiene pantalón arrugado y remera macuesta. Yo no soy él, yo no soy él. Les aviso. Está ahí todo borracho. Con el avión, la vida, la vida. Con la única vida. Con... Nunca va a faltar el típico borracho con vino talacasto. Con un vaso hecho de botella. Y ahí está cantando los palmeras. No me pongan el embrujo, mujer. O si no, te ponen el Miguel Figueroa. Está ahí con el can. Canta gallo, gallo de madrugada. Ahí interrumpe la cuñada y dice. Borja, soy tu gallito madrugada. Con un olor a caca y pichilla, cloaca. Terrible. Y luego, es lo peor que hay para mí. Los sobrinos hijos de... Empiezan a pelear. Mami, me quito mi compito. Yo me pregunto. ¿A qué es que parecen un burro que se pagó con un chuclo? Los ruinos. Y la madre le dice, presta. Así siempre, alemosito. No seas así. Y la otra madre, para no quedarme, le dice. No. Eugenio, no le hagas. No se hace, no se hace. Dale cosito. Dale tu cosito. Dale el cosito. Dale. Dios mío. Mientras tanto, los otros, otros... Trujón. No. Esa es mi. Esa es mi. Esa es mi. Si se sintieron identificados con esta familia, es mera coincidencia. Fué de noces. Cállense. No me caguen, por favor. Es mi primera vez. Chau. Ay, felicitaciones. Felicitaciones. Una compañera que por fin consiguió novio. El amor. Corriente. ¡Papá! Después me la devolví, te aviso No es mía, te aviso El amor, qué hermoso que es Me han dicho Mira qué lindo el amor Mi vida, mi todo, mi princesa, mi princesa, mi esposa, mi angelita de Dios Qué asco Ay, qué hermoso También cuando ellos sienten mariposas en el estómago y en la cabeza Los pajaritos formando un lindo corazoncito con las flores Eso es porque te comiste un hongo alucinógeno Pero sí, me han dicho que es lindo el amor Llega el aniversario Mi amor, eres la luz que ilumina mi camino y guía Eres todo para mí Ojalá y nosotros vivamos juntos para siempre Nos casemos y tengamos dos hijos Dos perritos, una hembra y un machito Los llamamos caca y guate Qué hermoso, mi amor No, chico Gente, no pasó ni una semana y ya se hablan así Dios mío Y es mejor Que ni cagando Hablemos de los recién casados Porque si no, ahí veo a Pepe y a Moña Argento Muchas gracias Aplausos 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 Hola, linda Hola, linda ¿Te vuelvo a querido? ¡Chao, chao! ¿Cómo está? ¡Chao! Una amiga. Qué loco, ¿no? Porque hay muchas diferencias. ¡Mariana, qué haces! ¡Mariana! ¿Qué haces? Póremelo en la pata, aunque quiera. No, estoy la riendo porque... ¡Ah, te cuento! ¡Mariana, qué haces con todas esas joyas! Bueno, bueno, no te lo digo. Por supuesto que no son de... ¡Vamos! De un poquenita. ¿Sabes quién viene? ¡Ah, escuchá mi cuento! Fui al médico. ¿Y estuve hablando de Anita? ¡Anita! ¿Qué es de la vida de Anita? Gracias a Dios el médico me dijo que no le pasó nada, no se va a morir. ¡Gracias a Dios no se va a morir! Entonces, como... Salió todo bien. Mañana te la voy a traer a la tarde. Porque yo me voy a ir. Voy a estar con... Bueno, ya sabes. Entonces yo te la traigo y vos la cuidás, ¿sabes? No podés cambiar mi fecha. Pero es súper raro porque yo la dejé con unas amiguitas. Y al rato que... Que no me enchufe ese electrocutón, no sé qué. No entendí nada. Bueno, por suerte está todo re bien. Mañana te la traigo. Me voy de la mitad. Sí, va a ir. Bueno, me voy... Por favor, limpia esto porque yo no lo voy a limpiar. Pero ni cagando lo limpio. Bueno... Limpia... Lame el piso. Ay, qué asco Anita. Bueno, vamos a seguir con este tema que se me fue de mano. Porque... Es que es loco, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre los hombres y las mujeres. Porque... La mujer siempre va a la peluquería porque la encanta. Como la... Nena, tenés un pelo sensacional. Tenías que usar el shampoo alga de la Polinesia. Y la tarada se compra shampoo alga de la Polinesia. Un frasco de mierda, ¿sí? ¡875 pesos! En cambio, el hombre no. El hombre usa un shampoo. Un litro. El mismísimo. Barato. Que dura. Un año. El mismísimo. Plus... Bell. Un litro. Un año de dura. Se queda sin shampoo. Le pone agua. No va, te desgraciado. La mujer usa jabón para la celulitis largas. El hombre no. El hombre usa los pedazos de jabón que encuentra en el suelo. Rojo, amarillo, naranja, azul. Los pega. Los pasa. Un arco y queda. Y saben que me extraña que la... Que las chicas digan que no tienen nada para ponerse. Porque es una cuestión de percepción. Porque, a ver, espera que me voy a poner los tacos yo que me incomodo así. Es una cuestión de percepción. Porque la chica en su ropero ve una simple tanca. En cambio el hombre ve toda la ropa del mundo ahí. Y las chicas exageran, por favor. Se bañan, se maquillan. Para ser cada vez más lindas. Pero les voy a decir algo a todas las chicas que están acá. Ustedes son lindas, con o sin maquillaje. ¿Saben? Les aviso. En cambio el hombre no se baña. ¿Saben por qué no se baña? ¿Por qué? Porque cuando sale de la ducha se olvida donde dejó el calzón. Y el hombre siempre, en la juntada, siempre se va a poner jean. Porque el jean combina con cualquier cosa. Campeona deportiva, pantalón de jean. Musculosa, pantalón de jean. Camisa negra, pantalón de jean. Se me está olvidando todo, ustedes saben. Y bueno, también en la parte esta, cuando viene la... Más cuando se quieren casar y eso. La mujer va a las apuradas todo. ¡Ay no! ¿A qué me pongo? ¡Ay no! ¡La puta madre! ¡Buscame! ¡La buscame! El hombre... ¿A qué me pongo? ¿A qué me pongo? Bueno, me lo pongo. Listo, se pone. Ahí la chica... ¡Pero que la acepte! Y el hombre... ¡Oh, tanta mierda! ¡Fuelces! Bueno, llegamos al final del monólogo. Y lo único que les quiero decir es que vivamos la vida. Porque la vida es una sola. Pasa el tiempo rápido y pasamos por alegría, tristeza, llanto y dolor. Y siempre tenemos un pasado con la vida, ¿eh? No decir que tú ibas a estar solo. Pero no. Nunca vas a estar solo. Siempre va a haber, aunque sea una persona, tu vida que te va a ayudar. Y te digo algo. Si alguien critica tu vida, esa persona no tiene vida. Esa persona no tiene futuro. Esa persona es una mierda. Es aviso. No se rían porque es algo serio. Problemas, bullying, ya pasamos. Siempre con la frente en alto. Nunca, pero nunca, bajemos los brazos, ¿ok? Como dice Walter Díaz Viste, los sueños se hacen realidad si tenemos el coraje de seguirnos. Y te digo... Ah, que nunca te des por vencido, que siempre sigas adelante. Obviamente que el primer escalón es el más complicado. Pero siempre que sigo luchando. Porque una persona me dijo, ya estoy agotado. Yo no voy a cumplir un sueño. Un sueño no se te va a cumplir de un día para el otro. Se te va a cumplir, qué sé yo, ponele que en 15 años. Pero sigue luchando por ese sueño, por favor. Y te digo, que nunca mires el pasado ni el futuro. Concentrate en el presente. No, no seamos forro con la gente. Porque si sos forro con esa gente, ella no te va a dejar más y vas a estar sola en tu vida. Aunque sea va a haber una persona que le va a aguantar, obviamente. Como dice Marc Anthony, a veces llega la lluvia para curar las hirinas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. Como dice Ciel de la Cruz, Ciel de la Cruz, la vida es un carnaval. Como digo yo, Aurelio Leucano. Soñan en grande y mi vida duro. De allá, muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vení! Fue un aplauso por esta que me ayudó mucho Genia Bueno Quiero decirles a todos ¡Te amo! ¡También a Rosas! ¡Después! ¡Mirá! ¡Ahí está mi mamá! ¡No está! ¡Ah! ¡Ahí tenés la silla! Bueno, quiero agradecer a todos por haber venido a mi monólogo ¿Lo disfrutaron? ¡Sí! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Y bueno, muchísimas gracias. Mañana va a haber otra obra de teatro que trae el Gobierno de la Cultura y bueno, agradecer a la Secretaría de Cultura que me ha podido dar la oportunidad a mi profesor Sergio Pangeano que ahora mismo no está pero que él me ayudó mucho con esto de decir ¿sabemos esto? ¿cómo vete tal cosa? Quiero agradecer a él y bueno, nada más que decir ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Adiós! ¡Fantástico! 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 cómo pasó pasó un éxito fantástico viste como respondía a la gente como aplaudía cada escena cada acto y con priscila estamos descubriendo otro talento ahí